Música Nosotros estamos convocando esta rueda de prensa porque mi hermano está interno y le van a dar data si sigue como va mañana o pasado. Entonces se lo quieren llevar preso del hospital. ¿Por qué? Yo no dicen por qué. Porque supuestamente hubo un confuso incidente en un punto. Pero ahí el que le dio el tiro fue la policía. ¿Hablamos de quién? Leonel andaba manejando la gispeta, creo que de los lince. Entonces cuando hablo con Dikrin en el hospital me dicen que ellos no tienen conocimiento de lo que pasó, que no fue en ellos. Pero todo el mundo lo vio, lo vio las vecinas que estaban ahí, le entraron a tiro arriba de un grupo de niños que se ven en los videos que les mandé a ustedes. Entonces ellos me dicen a mí que no, que no fue Dikrin. Que ellos, a él le dio un tiro, no se sabe quién fue. Pero Melky también lo vio. Melky conoce a Leonel y lo vio. Leonel iba manejando la gispeta, andaban dos de los lince, nada menos eran tres. Ellos saben que lo de ellos fue pago y por eso no quieren decir quién fue. Yo lo que quiero es que aclarezcan, no quiero que mis hermanos caigan preso, que lo lleven preso así como está porque está rajado. Él tiene la barriga abierta mayormente. ¿Quién es Leonel? Leonel es uno de los de los lince. Todo el mundo lo conoce. ¿Pero cuál es la situación? ¿Por qué tú crees que pasó eso entonces? Eso fue pago. Porque Dikrin no tiene conocimiento de lo que pasó. Me dicen a mí no, no fuimos nosotros, Jenny, porque ellos me conocen. Nosotros no tengamos conocimiento de eso. ¿Cómo se llama tu hermano? Melky. Entonces, ¿cómo si fue la policía? Melky lo vio, todo el mundo lo vio. Ellos me van a decir a mí que ellos no tienen conocimiento de eso. ¿Pero pago por qué? Pago, le pagaron para que lo mataran. Fue a matar lo que ellos fue. ¿Quién le pagó? Ellos tienen que saber quién le pagó. Y yo saben quién fue. Y adelante de la vecina ellos decían que de ahí a ahí lo tienen y no lo matan. Adelante de todo el mundo gocearon ellos. Pero hubo una vecina que se puso mala. Y le dijeron que no lo mataran. Y ellos aún así andaban como cosa loca. Fueron a borrar los videos, querían borrarlo a la mala. Y no lo dejaron entrar y después fueron y buscaban a discreo. Que también te van a piensen que no te lo pueden borrar. Entonces, ¿cuál es el temor de ustedes? Que lo maten. Que se lo lleven a empezar a coger tape al palacio, vayan ahí y lo maten. Que se lo lleven a coger una bacteria y se muera ahí porque eso es lo que puede pasar. Y que aclarecan el hecho de que Melky no tiene que caer preso porque está limpio. Melky está tranquilo y ellos lo saben, todo el mundo lo sabe. La gente lo sabe que Melky está tranquilo. Melky está hasta pasando hambre porque le cogió miedo a la cárcel. La última vez que estuvo preso. Pero eso salió limpio. Si hubiera tenido algo, no sale ahora de la cárcel. Porque él lo que tiene son meses que salió. Entonces, ¿qué esperan ustedes? Que lo suelten, que aclarecan su hecho, que hablen conmigo, que me llamen, que hablen conmigo. Porque él está preso y yo no sé si saben porque él está preso. Un hombre esposado que no se puede ni mover. Entonces, que me llame al general, que aclare sus cosas, que me llame, que hablen conmigo. Yo lo que quiero es que se haga justicia y que hablen conmigo. ¿Tu hombre es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es por qué? Morel. Y voy a estar en el hospital ahorita, que hablen conmigo. Quiero que hablen conmigo.